Una nada para el Vaticano y para el Noxingue. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Descuentos en McDonald's! ¡Todos somos sospechosos! ¡Todos somos censuristas! 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 ¡Joder, qué calor! Vale, vamos. Es el calor de España. El miedo de la calor de España me ha abrido el calor de la cosa de España. Bueno, ya de nuevo vamos a por la de... Se presenta la baja. Esta canción es sobre la tradición española. La más popular española de la guerra. Esta canción es contra la tortura, no es la cultura. La inglesa es la publicidad. ¡Vamos, vamos! ¡Ren Asesino! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!